a pesar de su edad maribel guardia demuestra que no tiene nada que envidiarle a su nuera primero que nada quiero destacarles que hace tan solo unos cuantos días comenzó a circular cierto rumor yo no lo inventé y no es por dañar a la imagen de su familia simplemente es que ha sido un tema que ha comenzado a envolver a la familia de maribel guardia y por si todavía no están enterados de lo que hablo rápidamente les resumo que hace poco la actriz y modelo subió a sus redes sociales una serie de fotografías sobre un viaje familiar que habían tenido a disney pero sorprendentemente entre estas imágenes hubo una en concreto que llamó la atención de su público en especial el de las mujeres quienes comenzaron a lanzar algunos comentarios sobre la pose que imelda garza tuñón estaba teniendo con el esposo de maribel en la que ya hasta parecía que la viuda de julián figueroa era la esposa de marco chacón actual pareja de la actriz pues señalaban que estaba muy pegada a él tanto que parecían que tenían mucha confianza de la buena pero esta foto no fue la única pues incluso algunos comenzaron a expresar que otra foto en el funeral de julián figueroa pareciera hacer demostrar dichas teorías sobre un romance secreto es así entonces que los usuarios y especialmente las usuarias comenzaron a comparar la carne joven de imelda con la carne madura de maribel y obvio cada quien tenía sus preferencias mientras que unos elegían a la ahora viuda otros elegían a maribel no obstante tras esto han comenzado a circular nuevas fotos que reafirman lo que muchos sostienen maribel pese a sus 64 años de edad no tiene nada que envidiarle a su nuera ya que aún goza de un cuerpo hermoso cuerpo que ella presumió en un bikini negro cosa que hizo mientras se encontraba acompañada de su amado nieto juliancito quien tiene el mismo nombre de su padre por lo que recibió varios comentarios que afirmaban que aparenta ser más joven parece ser que está en sus 20 también dicen que maribel nunca decepciona pues es bella y siempre será bella otros le expresaron sus respetos pues es como si a su cuerpo se le hubiera olvidado envejecer pues no cualquiera podría estar así a su edad y si bien algunas operaciones le pueden ayudar eso no se logra sólo así y le agradecieron por consentir a sus fans con otra increíble foto pero tú dime quién crees que sea más hermosa maribel guardia o imelda tuñón haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like BRIG nada no nada no Gracias por ver el video.